hola 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 saludos amigos y familia bienvenidos siempre a un vídeo más en el canal de tano 503 siempre bueno saludando a todos nuestros suscriptores y amigos que nos ven a través de la pantalla de su teléfono celular de su tablet de su computador o de su televisión ahí bueno siempre agradeciéndole la preferencia al canal y por supuesto también invitándoles a darnos siempre su valioso y poderoso lai bueno para los paraoniense verdad que recuerdan la escuelita para la para los que estudiaron acá verdad de kinder hasta noveno grado pues ahí sólo un pequeño videíto recordando verdad eso que fue realmente yo creo muy pero muy especial verdad a los que venían a clases y a los que venían sólo a la jodaria también verdad porque sé que hay muchos que venían a clases y otros que venían sólo a la jodaria a ver a las hipotas así que saludos para todos espero de que bueno este corto vídeo verdad solamente les voy a mostrar un poquito de lo que es digamos acá en la escuelita verdad la escuelita de barahona la escuela bueno ahora antes se llamaba escuela rural mixta unificada cantón barahona y delicias ahora el nombre ha cambiado verdad ahora es complejo educativo cantón barahona y delicias creo yo verdad siempre o complejo educativo cantón barahona pues siempre agradecerle verdad a todos e invitarlos para que nos deje su valioso y poderoso live ahí para la raza en los estados unidos que estudiaron acá verdad que les va a traer algún recuerdo algún día les voy a hacer un vídeo digamos un poquito más este el exhaustivo o más completo de lo que son prácticamente todas las instalaciones de acá que han cambiado por supuesto bueno quizás sólo queda el amate verdad este uno de los recuerdos que por lo menos a mí me quedan verdad de la infancia de la niñez cuando estudié acá el kinder así que bueno para todos espero de que se recuerden verdad con este vídeo se recuerden de su escuela se recuerden de nuestra bella barahona y ahora pues la verdad que ha cambiado hay una hay aulas diferentes hay digamos de alguna manera nuevas cosas que usted a lo mejor va a decir híjole esa no la había visto yo todavía así que pues ahí éste sólo le voy a hacer una toma así digamos general para que usted pueda observar acá la escuelita de barahona y ahí está miren lo que les decía el famoso árbol de amate que muchos recuerdan ahí está bueno yo lo recuerdo todavía más pequeñito ahí este cuando nosotros estábamos acá que estudiábamos acá todavía digamos estaba bien como se llama bien cipoto este arbolito lleno de vida siempre verdad ahí este una de las nuevas cómo se llama construcciones verdad que está o todavía está en proceso es esta aula bueno para también quizás hacerle ver verdad y a todos los salvadoreños en el exterior la escuelita obviamente tiene necesidades me lo hacía ver el director milton cortez que la escuela tiene necesidades también verdad y entre las necesidades verdad está un muro de contención o de repensión algo así bueno ahí va a observar en el fondo también el auditorio de la escuelita de la escuelita de barahona ahí esto es algo digamos un nuevo echado completamente y las aulas viejitas verdad que ahora inclusive cuentan con digamos que por así decirlo el diferente techo verdad ahí es que hay cosas nuevas que creo que le van a traer recuerdos salidos para neto quebracho el padrino del canal de Tano 503 y para todos nuestros suscriptores y amigos que nos ven y allá en el fondo por supuesto el imponente de la escuelita de la escuelita de los suerte simplemente ch livre y adelanteston tuckerz hay volcánands de san vicente verdad bueno que ejercito 305 estuvieron otro de los distintivos verdad que tenemos acá en los paisajes de barahona y siempre verdad y bonito verers el shrimp chantepec ahí cuando la entradita siempre Programa que casi prácticamente sendiri igualCM1 Se salen Yaosh igual que antes solamente con la variante de que ha sido pavimentada antes me recuerdo que era empedrada de hecho yo me recuerdo que la bajaba mis compañeros me iban a agarrar los útiles escolares para que yo la bajara desde allá, desde el portón caminando con las manos así era como yo bajaba acá la entrada a este recinto educativo o a la escuelita para los que se recuerdan de Barahona de la escuelita de Barahona ahí yo creo que les va a traer algún recuerdo ahí está este video pequeño video para compartirlo de hecho he venido porque me mandaron a decir que Rodrigo estaba peleando que Rodrigo se había portado mal no pero no la verdad son mentiras por aquí creo que que anda este esporte Rodrigo también mi hijo creo que por ahí este es hora de clase bueno no se alcanza a divisar pero ahí está en el fondo allá en el anfiteatro ahí está Rodri 503 todavía no viene con su respectivo uniforme de color azul bueno ahí para que lo vean ahí que aquí está en la escuela para que no digan que no esté estudiando desde aquí también va saludito para todos los suscriptores que están ahí ahora estamos experimentando nueva cámara así es se va a ver más mejor claro que sí estamos viendo digamos este ya hacer videos con mayor enfoque y pues ojalá verdad que sea de su agrado para la fiesta también podemos andar por la pechera y grabando los toritos donde ah cabal es cierto y te lo arreglan para que saludito para todos los suscriptores que están ahí pendientes del video que regalen su like comparte y que comente siempre y muy pronto también por supuesto la celebración de la placa de los 100 mil ahí está así que bueno ahí está Rodrigo ahí está saludando de la cámara ahí está bueno entonces amigos pues yo me voy a ir despidiendo verdad me voy a ir despidiendo de ustedes gracias a los que estuvieron ahí pendientes gracias a cada uno de los que nos regalan siempre su like el apoyo que es muy pero muy importante para nosotros y siempre verdad también pedirles que nos den su valioso like que vean los comerciales que nos ayudan para seguir creciendo en nuestra plataforma y también por supuesto decirles que nos puede seguir a través de Facebook también verdad Tano 503 salvadoreño del campo en la plataforma de Facebook ahí estamos cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos Gracias.